Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Cuando un partido yo tengo que jugar, todos los equipos se ponen a temblar, porque ellos saben de mi capacidad, de las cosas nuevas que yo puedo improvisar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Como la tortuga, porque es original, como el rice and beans, que jamás puede faltar. Como el zorro, si pa' mi sangre yo curar, como el rondón, pa' mi cuerpo alimentar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Esta es la tromba, toda en general, somos un equipo que le viene a ganar. Si quieres poco así y matina también, o así mota la manga, cuantos quieran cooperar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. A todos los guanáticos yo vengo a invitar, para que el partido ellos puedan presenciar. A los delitos, para el baile de la estrella, en surca, gusta, puerto, viejo, chica, hola, hey. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. A todos los guanáticos yo vengo a invitar, para que el partido ellos puedan presenciar. Esta es la tromba, toda en general, y somos un equipo que viene a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar.